Pudieran ser más, pudieran ser menos, eso pues la investigación lo va a indicar. El ministro de justicia habla sobre los 25 millones de dólares que presuntamente recibió una de las pandillas durante la tregua, mientras unos lo niegan categóricamente. Ridículo y falso, cualquier ciudadano con cinco dedos de frente sabe que eso no es posible. Otros no descartan ni confirman que las principales estructuras del país hayan tenido esos beneficios. Que en este proceso investigativo hay elementos que irán saliendo a la luz, que confirmen o descarten lo que ustedes plantean. En tanto las investigaciones en torno a la operación Jaque avanzan, las autoridades son cuestionadas sobre la posible vinculación de funcionarios y exfuncionarios con la estructura. Esta etapa de instrucción es un periodo importantísimo para continuar con la investigación y descubrir todos esos aspectos, incluyendo otras personas que puedan haber participado, ya sea colaborando o de cualquier otra forma, con las actividades que este grupo ocupaba. Por ahora las autoridades tampoco tienen una respuesta sobre por qué a Marvin Adalí Ramos Quintanilla, alias El Pihua, presunto cabecilla y administrador de las finanzas de la estructura a nivel nacional, se le otorgó la solvencia de la policía y antecedentes penales que utilizó para tramitar los permisos de portación de armas. Como parte de las investigaciones, la Fiscalía ya incautó el expediente del Pihua al Departamento de Logística del Ministerio de la Defensa. Fue obtenida en el año 2013, en el año 2013, por lo tanto hay que investigarlo, hay que investigar la forma como en ese año este sujeto obtuvo aparentemente la documentación que le era necesaria para obtener la licencia de uso de armas de fuego. Lo que se arroja en las investigaciones es como los cabecillas de la estructura a la federación administraban miles de dólares desde los centros penales. Ellos giraban lineamientos a sus familiares o testaferros a través de sus abogados. No se trataba únicamente de trasladar órdenes en torno a matar y extorsionar, sino en torno a los mecanismos, disposiciones y conductas que se tendrían que seguir en el manejo de las operaciones financieras. El interés más grande de ellos estaba afincado en no perder la continuidad de las operaciones financieras que ellos realizaban. El director de la policía no descarta emprender acciones contra esos defensores. No se sorprendan, no se sorprendan si al final en una operación como esta pudieran aparecer como imputados en una operación como esta precisamente abogados. Mientras el caso avanza, las autoridades no descartan realizar más capturas e incautar otros bienes a las pandillas y sus colaboradores. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raquel Herrera.